Déjame entrar, déjame quererte, déjame estar ahí para tenerte, déjame entrar, déjame amarte, déjame estar ahí para perderme Hola que tal amigos de Cerex3, hoy me encuentro con un artista revelación, el es Felipe Ospina ¿Cómo estás? Bienvenido a Ibagué y obviamente a las cámaras de Cerex3 Buenas tardes y nada, pues muchas gracias por tenerme aquí, muy feliz de estar con ustedes hoy Felipe nos trae un nuevo sencillo que se llama Déjame entrar, ¿de qué se trata? Bueno Déjame entrar es como, o sea es cuando uno está iniciando una relación, entonces se trata eso, uno pidiéndole a la otra persona Déjame entrar, confía en mí que yo no te voy a hacer daño y de eso se trata Bueno, el video ya lo podemos ver en Youtube, en MTV, en HTV y en todas las redes sociales Pero, ¿dónde lo grabaron? ¿de qué se trata ese video? Sí, el video ya lo pueden encontrar en MTV, Canal 13, HTV, afortunadamente me abrió en las puertas El video también lo pueden encontrar en Youtube, en mi canal de Youtube, Felipe Ospina El video lo dirigió Diego Cadavid, nos fuimos para La Guajira, el Cabo de la Vela Y fue una experiencia muy chévere, trabajamos con los indios Guayú, con toda la gente de la zona El video yo creo que complementa perfectamente la canción y ayuda a resaltar los increíbles paisajes de la región Mar, la brisa, el desierto, todo Y aparte de eso trabajamos con la gente de la zona, donamos tres carrotanques de agua, muchos útiles escolares Trabamos con los niños de la zona, entonces fue una experiencia muy bonita, ¿para qué? Bueno, yo me puse a stalkearte en Instagram y vi un videíto cantando en Transmilenio ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, ¿no? Pues yo los últimos meses me dediqué a darme a conocer y eso significaba cantar en colegios, bazares, calle, buses, Transmilenio En todas partes, cualquier sitio es un sitio para cantar, en mi opinión Entonces pues nada, canté en todos lados y así conseguí fans ¿Cómo es un día 0x3 para Felipe? No, como cualquier persona, me despierto, lo primero que hago es me baño, desayuno y me pongo a componer, a cantar, al gimnasio y todo Lo que haría cualquier persona, pero pues ya con mi trabajo, ¿no? Que es la música, mi pasión, mi hobby, mi trabajo, todo Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram como Felipe Ospina C, me pueden seguir también Twitter y Facebook como Felipe Ospina C Me pueden seguir en Snapchat como F-E-O-S-C-I, F-O-C-I, me pueden seguir en mi página web FelipeOspina.com o en mi canal de YouTube Felipe Ospina Bueno, ahora vamos a terminar de cantar esa canción, déjame entrar Sí, claro Esta canción nació soñando en ti, en tu cara enamora En la forma en la que sonríes, cuando estás mirando hacia mí Yo solo quiero regalarte amor, estar ahí, sentir tu amor, perderme a tu lado amor Yo solo quiero que estés junto a mí, mí, mí Dime cómo hacer para seguir cuando la parte más difícil del día Es despertar, es despertar, es despertar Miro a tus ojos y pienso en las locuras Una vida perfecta, junto a ti Déjame entrar, déjame quererte Déjame estar ahí para tenerte Déjame entrar, déjame amarte Déjame estar ahí para perderme Déjame estar ahí para perderme Oh no, no, oh no, oh no Déjame entrar, déjame quererte Déjame estar ahí para tenerte Déjame entrar, déjame quererte